La política es de toma de decisiones, en todo caso al que elegimos nosotros presidente fue a don Rodrigo Chávez, entonces don Rodrigo sabe hasta que parte del camino lo va a acompañar cada uno de los miembros del gabinete, uno que trata de seguir de cerca la política y yo que he estudiado un poco política nacional y política internacional, muchas veces uno se queda extrañado pero resulta que al final de los días siempre hay explicación de por qué se dieron los cambios y lo bueno es que se está dando de manera transparente, lo de Ramos fue distinto porque lo de Ramos sí fue producto de una no aceptación del gabinete, es que hay muchas figuras presidenciables donde hay mujeres y donde hay hombres, evidentemente que es un hombre, digamos Luis Amador es una figura fuerte del gobierno o fue una figura fuerte del gobierno, de eso no cabe duda, la decisión evidentemente que como dice Rodrigo le tiene que tomar mucho tiempo toda vez que él sabe que va a producir todo este tipo de, o sea Rodrigo si algo conoce bien es el efecto de sus tomas de decisiones, es decir, no porque a veces él no puede ser un hombre, digamos ha ido aprendiendo el ejercicio de la política pero no creo que, de todas formas no tiene sentido puesto que él sí tiene que entregar digamos el poder dentro de dos años, entonces vamos a ver, a él le sirve que su grupo, su gente la que ha creído en él y Luis Amador es de los que ha creído en él toda vez que lo ha acompañado hasta ahora que cometa, digamos un error, digamos en una gestión, digamos, propia de su ministerio si compromete la labor de Amador, démonos la oportunidad de escuchar luego lo que nos va a decir el ministro Amador digamos, el señor Naranjo de Aviación Civil y del ministro, son los que firman y avalan sobre las empresas, avalan que el proceso fue claro y transparente y el presidente considera que hubo algún aspecto en el que él tiene duda y entonces ante la duda prefiere separar, digamos es que no separa solo al ministro, separa al que es jefe de aviación civil, la gente está viendo solo como si hubiera sido un acto unilateral contra una sola persona, no, es contra dos funcionarios ¿verdad? responsables de la reparación de la pista del aeropuerto Daniel Oduberto digamos, eso es lo primero que hay que entender y creo que un poco, eso hay que saberlo manejar este tipo de noticias hay que saberlo manejar el presidente sabe lo que hace bueno, en mucho es eso, ¿verdad? en mucho es eso, aunque es una frase que no dice mucho entonces hay razones que él tiene, que son de peso, que él las ve, ¿verdad? este, incluso, incluso, este, pudiese todavía esperar él una explicación más satisfactoria ya con los documentos en mano, toda vez que Luis está en Canadá y no puede presentar los papeles y para un gobierno que ha dicho que quiere la transparencia ¿verdad? entonces, es un tema complicado es un tema complicado yo todavía a Luis Amado le creo porque él dice que no, digamos, el presidente dice no es un caso de corrupción no, no, no pero es un caso, es una desatención, llamémoslo así, ¿verdad? es una desatención bueno, el que más conoce, el que más conoce de la pista, ¿verdad? ¿cómo se llama el señor? Fernando Naranjo sí, sí, don Fernando Naranjo, que es el director de aviación civil director sí, el director de aviación civil, el que mejor conoce, ¿verdad? entonces, claro, este, en este caso, el ministro es una firma, digamos, coadyuvante coadyuvante, sí porque el... sí, por asuntos de trámites claro, porque aviación civil está dentro del... exactamente dentro del ministro lo que te quiero decir es que a la hora de firmar, usted está dando por válido la acción es que ese es el asunto y entonces, por ahí viene, digamos, la responsabilidad usted es corresponsable de todo lo que firma usted no puede decir, mire, es que no tuve tiempo, no me fijé, no leí no, no, no no revisé esto y entonces, en ese caso, cuando hay directores de oficinas digamos, el MOP es una, digamos, un centro, porque es Ministerio de Obras Públicas y Transportes y Transportes, ¿verdad? entonces, entra una gama, digamos, de actividades inmensas que se requiere a veces mucho trabajo burocrático y en eso, el mismo don Luis Amador nos lo ha dicho muchas veces que él no es tanto de burocracia que él es un hombre más de ejecución, ¿verdad? entonces, ahí podría ser que no sea ni responsabilidad de Luis Amador que sea responsabilidad de uno de los viceministros pero el viceministro, digamos, de... pudo haber hecho la omisión eso suele pasar así a vos te ponen el expediente y usted firma ¿verdad? usted pregunta y todo está bien sí, todo está bien pero, digamos, el gobierno va para adelante sí, claro, pase lo que pase no ha sido fácil, digamos, gobernar esta Costa Rica digamos, después, digamos, de dos gobiernos del PAC después del desmantelamiento del Partido Unidad Social Cristiana después de la caída estrepitosa del Partido Liberación Nacional ¿verdad? y después de unas elecciones tan complejas que llevaron a la Asamblea Legislativa a tener seis bancadas fuertes, ¿verdad? la mayoritaria, la de Liberación Nacional que ha hecho, digamos, una oposición, digamos, realmente compleja para la administración lo que quiero decir es que son casos, digamos, en donde digamos, parte, digamos, de lo que está viviendo Costa Rica es esa complejidad, digamos, de una Asamblea Legislativa tan fraccionada de una Asamblea Legislativa que le condiciona, digamos, las acciones al Poder Ejecutivo un Liberación Nacional que en sus últimos pataleos, digamos, de ahogado ha incomodado, pero como nunca antes porque con el PAC no lo había hecho de alguna manera, casi que uno podría decir que los dos gobiernos del PAC son co-gobiernos con Liberación Liberación no estuvo ahí pero indirectamente estuvo y los diputados siempre tuvieron mucho poder y en la última administración de Carlos Alvarado hubo una gran cantidad de proyectos aprobados por Liberación Nacional preparándose para que fuera José María Figueres el que iba a gobernar este país así es la ley de empleo público los eurobonos y una serie de cosas que pasaron, ¿verdad? en esa administración en el último año este que, digamos, hereda este gobierno y esta administración ¿cuántos años de no construir obra pública de calidad? más de más de 40 años lo que va de este milenio digamos, no digamos más de 40 ¿cuánto? es que hubo obras públicas que empezaron hace 40 años y no se han terminado la carretera San Carlos la carretera la de Circunvalación ¿verdad? la de 32 la ruta 32 los proyectos Tara, la Lima todo ese tipo de proyectos eran proyectos que digamos le ha tocado asumir digamos a Luis Amador revisar diseños reacomodar diseños y él ha hecho digamos un excelente trabajo desde ese punto de vista desde el punto de vista propiamente ingenieril no hay nada ninguno de los ministros lo puede superar es decir es un hombre fundamental digamos en la actual administración por eso es que la toma de decisión del presidente no puede ser una toma de decisión antojadiza tiene que tener algún respaldo y no no hay que pensar en criterios políticos por una sencilla razón porque si bien es cierto era era una de las caras visibles del gabinete y con ya un grupo grande de gente grupos en whatsapp grupos en facebook grupos en por doquier digamos en redes sociales verdad propresidencia de este bueno esos grupos yo creo que no deben de adelantarse porque Luis seguirá seguirá aquí en Costa Rica y bueno él ya sabrá si en algún momento le dice no miren yo no quiero ser presidente de Costa Rica pero creo que son decisiones que hay que dejárselas a él verdad eso digamos la decisión del presidente no tiene nada que ver con un perfil tan alto de esos porque no tendría que ver porque de alguna forma hay otras exactamente digamos novia costa ha hecho una labor excelente en economía si usted me dice a mí digamos es que aunque usted me diga a mí que Luis Amador es economista pues yo prefiero un economista que está en ejercicio como novia costa por ejemplo exactamente verdad es decir y conoce y tiene los datos frescos pero igual si usted me dice digamos de una Laura Fernández que sí Laura es una excelente mujer Marta Esquivel me parece muy buena este incluso vea ahora que está en el ejercicio del ministerio de salud la doctora Munibe se va perfilando como una mujer sólida está también doña Natalia Díaz que está ahí está Natalia haciendo un trabajo muy fuerte ella tiene una condición diferente por tener otro partido ella ya por estar alineada en otro partido bueno se ganó un montón de municipales profe sí sí por eso pero con otro partido con otro partido sí sí exactamente y está bien eso está bien es decir dentro del grupo que está gobernando puede ser que haya diversidad de ideas y eso hay que hay que entender sin embargo